Pidió enfáticamente que se investigue el ingreso de funcionarios tanto de este año como del año pasado y que se haga extensiva la investigación, como les decía, hasta el inicio de este periodo de mandato municipal. Reiteró que colaborarán para reducir el número de funcionarios que actualmente le cuesta mucho dinero a los contribuyentes capitalinos. Supuestamente en los últimos cuatro años se hicieron contrataciones fuera de concurso de oposición aún habiendo una ordenanza del año 2017 de reprogramación presupuestaria donde se les puso algunas condiciones de concursabilidad. En el año 2018 fue reglamentada por Mario Ferreiro pero aparentemente ni el propio intendente, ahora ex intendente, cumplió sus propias normativas según la denuncia. Nosotros estamos haciendo los estudios, los análisis correspondientes en el área de recursos humanos. Bueno, quiero aclarar que todavía nosotros no tenemos 15 días al frente de la institución, pero sí puedo dejar en claro, contundente, que no vamos a apañar absolutamente ningún hecho de corrupción así como también ningún hecho de planillerismo. No vamos a apañar absolutamente nada. De hecho que nosotros venimos recorriendo las diferentes direcciones, departamentos dentro del palacete municipal y fuera donde vamos y transmitimos el mensaje a cada director porque ya estamos haciendo unos cuantos cambios de directores y exponemos cuál será la hoja de ruta establecida. Yo solicitaría de que en realidad se investigue a los demás que fueron citados, que cada uno responda por su administración. Yo quiero aclarar que yo he agarrado la presidencia de la Junta Municipal con una cantidad exorbitante de funcionarios y desearía también que se investigue bien a profundidad, no solamente 2018 y 2019. Solicito que se investigue en la Junta Municipal de Asunción a partir del 1 de enero del 2015 en adelante. ¡Gracias!